El tema Uruguay, no soy tanto de los países, digamos, somos vivientes de la tierra en este mundo y elegimos los lugares según nuestro destino. Y se me tocó acá, fue, no sé, tipo una llamada interior que me hizo venir a Uruguay y cuando llegué ahí me encantó y lo sentí que, bueno, que es mi lugar y después estuve buscando un poco hasta encontrar este campo acá en Tíbet y fue lo que me, lo sentí que acá es donde puedo quedarme un poco más. Y acá tenemos el lugar. El maíz con el que se hace la polenta. Los choclos hay que seleccionarlos, con la polenta van solamente los que están perfectos. ¡Viva! 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 Viva! 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 y es diferente porque, porque no puedes hacerlo en un día, no sé, tres chakras, por ejemplo dando la vuelta o preparando la tierra así porque no va con los trabajos trabajan dos o tres horas al día después si trabajas después un mes que no trabajan, necesitan unos días de adaptación de vuelta es todo bastante complejo un sistema y a base de eso también son los cultivos, o sea ahora planto casi todo el año planto algo así para que no haya muchos meses sin hacer nada y las papas preparan la tierra con cuatro caballos con disquera y un cultivador y después con un caballo con divina abrimos los sulcos y ahí se meten las papas a mano, manual, y después pasas de vuelta con caballo y se cierra la fila la papa normalmente necesita por lo menos tres meses de descanso hasta que empiezan a brotar desde la cosecha hasta que brotan de vuelta ahora acá el problema es entre la cosecha de verano y la siembra de otoño porque se siembra dos veces y en Europa en la hemisferra norte una vez solo o sea compras una bolsa de papas de semillas de Holanda las plantas en otoño y cosechas cinco bolsas esas cinco bolsas tomas y plantas ahora en primavera las plantas en la tierra La idea mía siempre era que cuando llegué a Uruguay no quería más tractor. Tractor es una poquería, no solamente por siendo tractor, por la dependencia que te genera. Eso es mi problema, porque un tractor viejo siempre se rompe, un nuevo también se rompe, todo se rompe porque está hecho para romperse y los gastos son enormes. Lo que tienes tienes que cosechar, no sé, tantas cosas para pagar un pedacito de un tractor, no quería nunca eso. Y los caballos, desde que hago, soy agricultor, siempre intento hacer con los caballos y la plantación de caballos no es muy viejo. Digamos, acá en Uruguay, a veces 70, 80 años atrás, todo fue, también se usaba muchísimo caballos antes del tractor, o poeches. Y eso es un recurso sustentable, porque come el pasto, hay que darle un poco de ración, un poco de comida, pero no genera gran costo. No, 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 no. Ahí es donde está en prado. A ver, te muestro, sí. Chao, gracias. Gracias, señora. Buena jornada. ¡Temia! ¡Temia! Bueno, a ver. Acá tenemos el maíz con el que se hace la polenta. El maíz es algo tradicional que plantaron acá siempre en las chacras. Maíz y zapallo, todo el mundo plantaba y ponía alto. Y como autosuficiencia siempre tengo que hacer todo el proceso, desde la plantación o la producción hasta la semilla y hasta la comida. O sea, necesito un molino. Y toda mi vida tenía un molino porque en Europa hay muchas empresas que producen molinos por uso familiar en la cocina. Lo que pasa es que el maíz es muy duro y necesita un molino más grande o especial para hacer harina de maíz. Y me conseguí uno y esto está genial. Son dos piedras y la calidad de la harina es mucho, es más rico que cuando lo mueles con hierro, por ejemplo. y eso también hace años estoy vendiendo harina de maíz en la época que hay. O sea, desde junio hasta octubre, noviembre en general se vende. Y Paula en el restaurante también empezaron a comprar eso este año y parece que están muy contentos los clientes. Y tú que estás haciendo con hierro. Y tú que estás haciendo con sus, aunque sea o menos la cantidad de maíz, Amén.